Porque nosotros no tenemos la culpa de traer el sabor en la sartén ¡Y jamás de sabor! ¡Quizá! ¡Ambria 97! ¡Bienvenidos hoy! ¡El famoso bar! ¡Organización Ibanez! ¡La chica con mi amera su amor! ¡El lujo y la francesa! ¡Y eres la bella ave! 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 ¡Paninas! ¡Emposas dulces! ¡Maldos rodillos! ¡Añea! ¡Omar Rojas! ¡La voz impresionante! ¡Y ahora está mal! ¡Chala Mostro! ¡Y a Morichica! ¡Y a Macos los verdes! ¡Asilagra! ¡Axel Julio! ¡Y a Jemati! ¡Omar y Carlos! ¡Samos! ¡Añona vellas y siete! ¡Añona vellas y siete! ¡Añona vellas y siete! Mario, Mario y Julio, Budas, la maldita libertad, ayer de la churro, arbollito, y con la banda preso, y sal, a que vino un coche de manía, chamarón, chamor y el sal, y malas, a lo delito y el agro, a la mano, y a venidos hoy, presionante, ¡Dania! Chocos radiosos, para ti no echarme pena, ¡Bienvenidos hoy! Daniela Beteciate, y de cabres y bocinas, me monten las caminas, con mancitos rojas, y vestidos bautistas, para el rojo, su amor, y mierda, la pequeña novia muy presente, Daniela Beteciate, y que me he rechado, ¡Dania! Porque con mi compadre, ¡Qué es rico ya! La tortillería más famosa, mamá clarita, ¡Ahora! Y escandalosos, saltas de cafeche, Daniela Beteciate, Omarcito a tu nombre, y los que está venido, a los sonidos huevos de San Juan, el acero, y con el santo y paniquenlo, y a venidos hoy, el sal, Daniela Beteciate, al famoso coca, y el brócoli, la banda cariñosa, santo, papacito a chauca, llegó el boludo, las galas, y los sueltos a ganar, ¡Dania! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!